Música 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 Se dieron cuenta que acabo algo que empezamos rectional para todos los tipos de engaños Cero grado, depravado no es mi caso, pa' tu cuerpo no es dañino Endereza tu camino, es que cae tu destino Cuando lo expreso, narra y me acabe Crítica, ya si lo hago, ya lo comí Crítica, que te conforma, estas dos acciones Crítica, esto no ayuda, ¿qué trata? Crítica, líneas, rimas finas, ZR las medita Luego edita las transformas de una forma exquisita Pa' que se escuche en las esquinas Y suene solo que esto salve todas las bocinas Soy el que domina, es que Bumba, bumba, tu falsas doctrinas Bumba, tu me vas Mi voz sabemos no es de ultra soma No soy frico, pero esto es de la soma I got, I got, I got, I got sick We lose. ly, baby I got, I got, I got sick We get stuck I got, I got, I got, I got sick We lose. ly, baby I got, I got, I got sick We lose. ly, baby Como un como un Shieke keek Y esto hoffle, familia Otra vez Pone tu mente y tu cuerpo al revés Verás este mensaje Con nitidez, fluidez, nos halles Vamos construyendo en el vinilo Todo aquel hombre que escuches será bendecido Fuerza, ser añadido de lo omnipotente Para en el presente el enemigo hacerle frente Flip-up, dumb-stop, check it, check it up Un arsenal de rimas preparado en la batalla No, no falla Siente este ritmo de este hardcore rap Represento mi bandera, yo, Jesus Christ Es la luz del mundo, que viene a salvarte Son las buenas nuevas, las que se comparten I got caught right, the music played this time ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!